En esta iniciativa la Alcaldía invita a la ciudadanía a tomar conciencia en el cuidado ambiental y participar activamente en la siembra de 100 árboles nativos en distintas quebradas de la ciudad. Lo más importante es que vamos a hacer campañas educativas con los jóvenes, los árboles los van a sembrar los niños de instituciones educativas aledañas al lugar, en un programa que se llama Siembra un Árbol, Salvemos el Planeta, donde los niños siembran el árbol y adoptan el árbol. También haremos campañas de limpieza de las quebradas. Además de un programa educativo, estas medidas se toman con el fin de evitar cualquier factor de riesgo asociado con inundaciones en la temporada invernal que se avecina. La idea es que los ciudadanos reflexionemos de cómo nos movemos, que podemos utilizar otros medios de transporte distintos al vehículo particular, utilizar la bicicleta, caminar, el metro, pero que también la huella de carbono que estamos generando individualmente, es decir, con nuestro accionar cotidiano, con nuestro modo de vivir, con nuestro modo de consumir, que estamos generando no solamente para la ciudad sino para el planeta. Toda la programación en el marco del Día de la Tierra la podrán encontrar en la página web www.medellin.gov.com www.medellin.gov.com